Venga a Diego de Roma, venga a Diego de Arizona Y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas Que me agotan mis animales Hace muy veces que me agotan Aprendí a vivir la vida hasta que tome el video Y no digo que fui pobre, tampoco que fui peor Ahora soy lo que enseñó Mi beso a beso dice al pueblo No sé que está la muerte, pero no me hace nada Sé que me busqué muriendo hasta debajo del mar Pero en el campo de España Y escondí que no he podido llegar El dinero y la violencia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la letra Porque yo tengo ese gozo Dicen que mis animales Van a hablar con la gente Pero no es comunicación Que se les borra de frente Mis animales son de un amor Si no saben lo que han puesto de él Si no saben lo que han puesto de él Y guardan la cara a Jalisco Gracias a Pompa Gracias a México Hacemos nuestro TikTok Y izquierda, derecha, ven y en frente Vamos a tocar ¡Eso es rico!